Si estás suscrito a mi canal, seguramente ya sabes que hace algunos días Apple lanzó al mercado el iPhone 8 y 8 Plus de color rojo Mejor conocido como Product Red Pero esta semana salió un concepto en donde muestran un iPhone X y un iPhone X Plus Product Red ¡Comencemos! Bien En Far Texas Dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas Bien tus amigos, vamos a empezar Como ya sabrán, hace algunos días se presentaron el iPhone 8 y 8 Plus Product Red Que si están suscritos a mi canal, sabrán que un porcentaje de la venta de estos iPhones Va destinado a la caridad Va destinado a una organización que lucha en contra de las enfermedades de transmisión sexual Tuberculosis, entre otras cosas más en África Esta semana, Concept Creator subió un concepto a su canal de YouTube En donde muestra un iPhone X Product Red y un iPhone X Plus Que por cierto aún no sale al mercado Lo más seguro es que lo veamos a finales de este año En donde, como podrán ver, tiene la parte trasera de cristal y es de color rojo Así como los bordes de acero inoxidable Algo que se ve súper cool es que los bordes de la parte de enfrente son negros Dándole un toque elegante Este video es solamente un concepto, por lo que no es real Y no sabemos si algún día salga al mercado Sin embargo, en él se muestra un iPhone X Plus Y aunque aún no sabemos si en realidad se va a llamar así Si están suscritos a mi canal Seguramente ya saben que Apple está planeando lanzar una versión más grande del actual iPhone X Que será de 6.5 pulgadas Lo que sería el iPhone X Plus, XS Plus, 11 Plus o como sea que se vaya a llamar No sé si algún día estará disponible el iPhone X, XS, 11 o como quiera que se vaya a llamar En Product Red, en color rojo Pero de ser así, en verdad está súper cool A mí el concepto me encantó Si saliera al mercado definitivamente yo lo compraría Ahora, usualmente suelen lanzar estos colores de edición especial Después del lanzamiento oficial Esto es para acelerar las ventas Si dejaban de vender con esto, pum, vuelven a vender un poco más Pero ¿a poco no está súper cool este iPhone en color rojo, este concepto? Estaría muy bien que Apple escuchara nuestras peticiones Ya lo han hecho en el pasado con algunas otras cosas No descarto que lo vayan a sacar Pero en verdad estaría muy cool Lo que sí es mucho más probable Es que este año veamos un iPhone X de color oro Y es que de acuerdo a unos reportes de Mac Hotakara Apple lanzará un nuevo color oro en el iPhone X Para reactivar las ventas del dispositivo Como les decía, es una gran estrategia de marketing Para reactivar las ventas Normalmente suelen salir cuando lanzan un iPhone al mercado O cualquier otro celular de otra marca Lanzan ciertos colores Y las ventas, pum, suben Pero conforme va bajando el... Conforme va bajando Conforme va pasando el año Las ventas, normalmente en la mayoría de los casos No siempre siguen esta tendencia Pero las ventas suelen bajar, 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 bajar Entonces cuando lanzan una nueva versión Una edición limitada, un nuevo color ¿Qué creen que pasa? ¡Pum! A lo mejor no llegan a como salieron en... Al principio de cuando salió el producto Pero si va a tener una... Si va a subir Va a tener una inclinación hacia arriba Inclinación hacia arriba Creo que si está bien dicho Las ventas van a volver a subir ¿Ven? Algunas de mis clases si me funcionaron Yo pensaba que no todas Pero algunas si Entonces vuelven a tener una tendencia de subida Hacia arriba las ventas Y luego evidentemente van a bajar un poco Pero para cuando bajen Lanzan otro nuevo iPhone Otro nuevo smartphone Entonces ¡Pum! Otra vez se van para arriba Es una gran estrategia Y esto es justo lo que hicieron con el iPhone 8 y 8 Plus Que no tuvieron tantas ventas como se esperaban Si se vendieron o si se vendieron Pero con este color rojo Seguramente va a subir Aunque sea un poco ¡Pum! Las ventas van a subir Gran estrategia de marketing Espero no haberme enrollado mucho Y que me hayan entendido No descarto que vaya a salir el iPhone X en color rojo No es muy probable Si llega a ser como el concepto En verdad esto está muy muy cool Como les digo es mucho más probable Que este año veamos el iPhone X en color oro Porque hay reportes que avalan esto El color rojo del iPhone X Pues no es tan probable Porque justo acaba de salir El iPhone Product Red 8 y 8 Plus Entonces no veo tan probable El lanzamiento del iPhone X en color rojo Al menos al menos con esta versión Probablemente con la siguiente versión del iPhone No se escuchen Y si lo vayan a lanzar Aunque esto seguramente sería A mitad de año de su venta O sea no de salida Sino medio año después de que salió Espero haberme explicado bien Creo que sí Creo que sí Pero ya saben que como siempre Lo más importante es su opinión Así es que déjenmelo saber Acá abajo en los comentarios Y si aún no están suscritos Los quiero invitar a que se suscriban Es gratis, no cuesta nada Y que activen las notificaciones Sin nada más que decir Me despido Nos vemos en mi siguiente video Yo soy Andrés Nechudo Adiós ¡Boo! ¡Boo!